La marcha en contra del aborto, que se realiza este sábado en varias ciudades del país, ha despertado mayor entusiasmo por participar que la que tuvo en 2016 la manifestación por la familia, aseguraron representantes de Poder Sonora. Nancy Burruel de Salcido y Carla Salcido Burruel, integrantes de la Asociación Civil, señalaron que para esta ocasión se ha confirmado movilización en 11 municipios de Sonora, mientras que en 2016 hubo seis ciudades del estado que respondieron al llamado de la marcha por la familia. Esperamos que haya muchísima más gente, sobre todo, por ejemplo, en 2016 en Sonora logramos que marcharan seis ciudades y ahorita estamos casi al doble, estamos con 11 ciudades, o sea, el poder de convocatoria ha ido aumentando y sentimos, hemos palpado el entusiasmo por salir de la gente para defender la vida. Dijo que la asociación civil que representa y otras agrupaciones similares en el país, les preocupa el hecho de que ya existe una iniciativa para despenalizar el aborto en todos los estados y que es apoyada por futuras autoridades, entre ellas la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sobre las posibles causales del aborto, comentó que la interrupción del embarazo por violación y por riesgo para la madre están fuera del debate porque ya está considerado en la legislación actual y lo que se busca es impedir que se extienda a cualquier otra situación. La ley ya protege a estas personas que fueron víctimas y para bien o mal de quien esté a favor o en contra esto no es lo que se está legislando actualmente, sino el resto de los abortos que son la gran mayoría que en realidad es simplemente porque el nacimiento del bebé que en el vientre materno no se acomoda a la vida de la mamá. En ese sentido, planteó que Poder Sonora promueve que se legisle a favor de garantizar acompañamiento para las mujeres embarazadas y que desde el gobierno reciban opciones distintas al aborto. Tras 11 años de despenalización del aborto en Ciudad de México, no ha disminuido la mortalidad materna ni la clandestinidad, aseguró, por lo que no consideran que sea la mejor opción para el resto del país. Se reportan estadísticas de reincidencia, lo cual es una prueba fehaciente de que esta política pública no sirve para atacar el problema de raíz, es decir, siguen habiendo embarazos no deseados que siguen orillando a las mujeres a tomar esta decisión del aborto.